Yeah, yeah Hardding, Ella, Buzz, bitch Ayy Shit, man Goldink, 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 bitch Este estilo no se copia Wraithin, trapa es mi historia Trosteados de leyenda y metidos en esta mierda Como Pu些 y Como Bella, ya me siento UN intensive Pero sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo, serio GOLDIN 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 BITCH GOLDIN 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!